Los avances que se han tenido, los rezagos existentes y los principales retos que ellos consideran se deben atender por la alcaldesa. ¿Qué le dices a tu alcalde? En la Magdalena Contreras, esto nos dijeron. En mi opinión es de que ha apoyado mucho al ciudadano, la alcaldesa, y lo que hace falta es mucha vigilancia, nada más. Pues yo creo que hay muchas cosas todavía aún que mejorar, pero pues digo, realmente sí están haciendo lo que le corresponde. Pues un poco el tema del bacheo nada más, es lo único que veo, pero es por las mismas lluvias. Se han mejorado las vialidades en las avenidas principales de esta alcaldía, porque antes era un tránsito insoportable para los mismos habitantes. En especial para uno como habitante, yo me tardaba en llegar a tu casa hasta dos horas. Sería la seguridad, porque sí está un poco inseguro. Hay muchos asaltos, muchos robos, y sí es lo que me gustaría. Pues yo creo que ahorita sí se está haciendo, yo a comparación, como te comento, a las demás delegaciones, nosotros sí, yo me siento más segura aquí. En cambio mi familia vive en Álvaro Obregón, no hay seguridad, mis hermanas no pueden salir, o sea, ya son casi las 8 de la noche y todos aquí, y aquí está más tranquilo. Bueno, pues eso es lo que dicen los habitantes de la Magdalena Contreras, como usted sabe, cada demarcación que visitamos, buscamos siempre la oportunidad, invitamos a platicar a los titulares en las alcaldías, al alcalde, para conocer de su propia voz el trabajo que se realiza junto con su equipo, lo que se ha alegrado, lo que aún falta por hacer y lo que les gustaría dejar como legado durante su tiempo al frente de esta administración. Hoy platicamos de vía telefónica con Patricia Ortiz de Couturier, ella es alcaldesa de la Magdalena Contreras. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por conceder esta entrevista para En Casa. Buscamos siempre la manera y la posibilidad de acercar a los habitantes de las alcaldías con sus autoridades. Tuve usted la oportunidad ya de escuchar parte de las opiniones de los habitantes de la alcaldía que usted tiene a su cargo. Para empezar, alcaldesa, nos gustaría saber a dos años ya de su gestión, de su gobierno, ¿cuáles han sido los principales ejes de trabajo allá en la Magdalena Contreras? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la llamada y por todo el trabajo que han hecho esta semana. Se los agradezco muchísimo. Pues mira, ya son dos años, dos años de muchísimo trabajo, dos años de dignificar a la Magdalena Contreras, dos años de recuperar y reapropiarnos de los espacios públicos, porque lo que siempre había aplicado aquí en la Magdalena Contreras es que como estamos lejos del centro de la ciudad, nadie se había preocupado por los espacios públicos, por los módulos deportivos, los consultorios. Aplicaba lo más feo para las zonas más marginadas de esta demarcación, lo cual a mí me parece una política bastante grave y por eso decidimos tenernos a la dignificación del espacio público. ¿Para qué? Para recuperar nuestras zonas, para que la gente recuperara las calles. Hemos cambiado los módulos deportivos, los consultorios, los espacios públicos, las plazas públicas. Y te voy a poner un ejemplo. La explanada de la demarcación de aquí de la alcaldía no se utilizaba nada más como de paso o para ciertas actividades. Hoy la recuperación de nuestra explanada ha implicado que las niñas, niños, que la secundaria que está a un lado pueda hacer uso de nuestro espacio. Tenemos danzón, bueno, antes del COVID, evidentemente. Tenemos danzón para los adultos mayores, pasamos películas en el kiosco. Es decir, necesitamos generar un nuevo ambiente y una nueva vida a la Magdalena Contreras. Hemos hecho programas sociales. Quisiera destacar uno en el que el año pasado empezamos a trabajar con mil mujeres. Es decir, necesitamos... Magdalena Contreras, sin tener que decir yo, porque además yo también lo he vivido, es una alcaldía muy machista. Entonces, estamos trabajando para empoderar a las mujeres. Hablamos de sororidad, de cooperativismo, para que pudiéramos empezar a trabajar en lo colectivo, con la comunidad, pero con mujeres empoderadas, libres de violencia, que puedan emprender negocios. Ese programa el año pasado fue para mil mujeres, fue una línea de acción, fue muy importante. Y este año, que estamos ya empezándolo, estamos por empezarlo, va a ser para dos mil mujeres. Así que, pues ha sido una línea muy importante para mi administración trabajar contra la violencia de género. En este sentido, el tema de la violencia, no sé si ahora que recorrieron las calles, hay dos que nos preocupan bastante. Es la violencia intrafamiliar y la violencia que se ha generado entre los vecinos. Para eso también nosotros nos metimos a las escuelas. Yo personalmente, antes de la pandemia, evidentemente, asistí a las secundarias y preparatorias de la demarcación para hablar con los jóvenes. Hay que empezar a trabajar también con las generaciones pasadas. Hay que ponerle nombre a todas las violencias para evitar que se sigan replicando y poder empezar a hacer cambios generacionales. La verdad es que las respuestas han sido sorprendentes, pero tenemos que seguir trabajando. Y como ustedes lo saben, por instrucciones del presidente, se llevan a cabo las mesas de seguridad en todos los municipios, a las salidas. La Magdalena Contreras no es la excepción. Y la vez que hemos tenido una gran coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, con el Ministerio Público, con la Fiscalía, que son las instancias que tienen prácticamente todas las facultades en temas de seguridad, y pues hemos trabajado muchísimo de la mano con ellos. Se han hecho muchos operativos, se han hecho muchos recorridos. Y es la primera vez en Magdalena Contreras que tenemos tránsito, por ejemplo, en las zonas altas. No nada más en San Jerónimo, o en Periférico, o en Luis Cabrera, sino que estamos atendiendo las zonas medias y las zonas altas de la demarcación, porque es un tema que siempre se ha complicado muchísimo en Magdalena Contreras. Lo mismo el trabajo con las rutas, se ha trabajado muchísimo con Semobi. No es un tema sencillo, es un tema que tenemos que seguir trabajando todos los días con los operativos, dialogando con las rutas, los hemos capacitado. Capacitamos a las rutas y a los sitios de taxis hasta en cuestiones de género. Para evitar faltas de respeto, violencia, agresión contra las mujeres. Así que, pues hay muchísimo trabajo. En el tema del COVID, también, pues implementamos varias campañas y varios programas sociales. También estuvimos en la supervisión de establecimientos mercantiles. Se hizo un programa muy interesante en varias alcaldías, que fue el MER Comuna. Nosotros aquí sacamos el Contreras de Cuida, en donde beneficiamos a 20.000 familias. Y uno súper interesante, que han sido los chicos de enseñanzas y aprendizaje. Ustedes saben que, pues ahora, la educación ha sido a distancia, y es bastante complicado, no solo para las niñas y para los niños, sino también para las mamás y para los papás. Lo que queremos es que la familia se involucre en este proceso tan complicado para las niñas y para los niños, pero también hay que darles algunas facilidades. En una familia en donde solamente hay una televisión y hay dos o tres menores, pues no todos pueden tomar sus clases, por ejemplo. Entonces, en las bibliotecas de nuestra demarcación, pusimos el Club de Tareas, en donde hay maestros, de tal manera presencial, atendiendo las dudas que se vayan generando de las niñas y los niños. Y también se puede dar esta capacitación por videollamada. Por ejemplo, lo que queremos es facilitarles la existencia, pero evitar que se tenga un rezago educativo en este proceso tan complicado que es la educación a distancia. Este programa ha sido muy importante para nosotros. Insisto, queremos ayudar no solo a las niñas y a los niños, sino también facilitarle un poco la existencia a las mamás y hacer que los papás se involucren. Y pues estamos con la campaña Por Amor y Respeto, que por amor y respeto tenemos que usar el cubrebocas, por amor y respeto hay que evitar hacer fiestas en estos momentos, por amor y respeto hay que evitar salir toda la familia al supermercado. Es decir, tenemos que seguir cuidándonos. Claro, Alcadreza. Exactamente. ¿Nos escucha Alcadreza? Sí. Precisamente. Y en materia de infraestructura, en transporte, porque usted misma lo ha dicho, la inseguridad que se vivía aquí está siendo atacada en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con algunos programas. ¿Qué tanto están trabajando precisamente para que esta seguridad exista también en el transporte público? Muchísimo. Bueno, tenemos varios puntos de revisión, tenemos diálogo con las rutas de manera permanente, hemos estado en operativos con CEMOVI, con INVEA, y siempre con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Alcadreza, ya para cerrar la entrevista, bueno, muchísimas gracias también por haberle tomado la llamada, les saluda Nery Paredes, hemos visitado uno de los lugares verdes más importantes de la Ciudad de México, que son los dinamos, recorrimos también el río La Magdalena, el único río vivo en la Ciudad de México, ¿qué acciones en materia de cuidado al suelo de conservación se han hecho aquí en esta alcaldía? Mira, nosotros mantenemos un trabajo muy entre hecho con los comuneros y estamos trabajando muchísimo con la comunidad en campañas para evitar que se siga tirando basura y muebles en el río y en las barrancas. Tenemos un programa, un proyecto con el gobierno de la Ciudad de México, con CEDEMA, con SACME, para la limpia del río. Se van a instalar unos pilares en La Magdalena, que ha sido un proyecto muy aceptado por la comunidad, en donde se han involucrado muchísimo con procesos de participación ciudadana muy interesantes. Así que, para nosotros es un tema principal, tenemos que involucrarnos, tenemos que hacer un planteamiento generacional para seguir manteniendo y preservando nuestro río, pero en mejores condiciones. Bueno, pues ahí está, alcaldés en La Magdalena Contreras, alcaldesa Patricia Ortiz Couturier, muchísimas gracias por la entrevista esta mañana en casa. Rápidamente, ya para despedirnos, ¿algún medio de contacto que los habitantes en esta alcaldía puedan tener para acercarse con sus autoridades? Sí, mis redes sociales, tenemos audiencias ciudadanas todos los martes, ahora es virtual, pero estamos nosotros aquí, en la alcaldía, en las calles, trabajando siempre con la ciudadanía. Mi Twitter es patiquienbajo, y mi Facebook es patiquienbajo.couturier. Bueno, pues alcaldesa, ahí está, muchísimas gracias. Y alcaldía La Magdalena Contreras. De acuerdo, estuvieron apareciendo también a lo largo de la entrevista en nuestras pantallas, los medios de contacto a través de las redes sociales. Muchas gracias, alcaldesa, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, buen día. Hasta luego, buen día. Gracias, muy buenos días.